¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos. Siempre vamos buscando las oportunidades para nuestra comunidad aquí en Utah. Hoy concretamente es algo muy interesante que queríamos comentar con ustedes porque tenemos la oportunidad de conversar hoy con Limer Montoya. ¿Qué tal, Limer? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Encantado de tenerle aquí. Limer representa al Hospital de la Universidad de Utah, el Departamento de Contratación, ¿verdad? De proveedores, ¿no? Correcto, sí. Ok. Y lo que hoy vamos a comentar un poco es el interés o la intención que la Universidad de Utah tiene en hacer mucho más extensivo esa oportunidad de ser proveedores del hospital para la comunidad hispana. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? ¿Qué oportunidades se brindan? ¿Qué hay? ¿Quiénes pueden tal vez pensar, ah, mira, pues una oportunidad para mí? Sí. Sí. O sea, en realidad la universidad quiere estar más activa en la comunidad, ¿no? Ajá. Aquí en Utah, en lo estatal, en lo local. Y cuando uno piensa, o sea, en general me imagino que uno piensa que para el hospital o para la universidad hay ciertos negocios o ciertos tipos de compañías que la universidad o el hospital requieren. Pero en realidad es de todo. O sea, puede ser marketing, puede ser algo de catering, puede... Obviamente en el hospital sí necesitamos proveedores de aplicaciones del hospital, ¿no? Lógico. Pero aún así, o sea, si hay servicios de limpieza, si hay... O mantenimiento. Mantenimiento, exacto. Para todos los edificios que hay, o sea, es más, hace, creo que fue ya hace como tres años, yo mismo hice un contrato para un negocio de mantenimiento para varias de las ubicaciones que tenemos. Claro, porque las cosas se van estropeando, si es algo de electricidad o si es algo de pintura o si de cualquier otro tipo, pues es lógico. Y lo bueno con eso es que la universidad esté dando apertura a mayor diversidad, ¿no? En sus proveedores. Eso es muy interesante. De hecho, vamos a tener el... De hecho, lo anunciamos ahora, nadie lo sabe todavía. En el 17 de agosto vamos a tener un evento que vamos a organizar junto con la Universidad de Utah, precisamente para mostrarles un poco más en detalle todo esto que estamos hablando hoy aquí. Pero además, hacer un evento de networking incluido. Es decir, para que ustedes, aquellos dueños de negocios que puedan interesarle optar para ser proveedor de la Universidad de Utah para el hospital, para la red de hospitales, ustedes pueden venir a ese evento y compartir con ellos. Van a estar ellos, van a estar ellos presentes. Si tienen preguntas o si de alguna manera pueden ver con quién tienen que interactuar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad de que el próximo 17 de agosto pues podamos estar todos juntos. Ya estaremos enviando y poniéndolos en nuestras redes sociales y también a través de la Universidad de Utah anunciando el evento que vamos a hacer. Cuénteme un poco más acerca de todo esto, por favor. Sí, no, es, en realidad, en lo básico lo que uno tiene que comprender para empezar, ¿no? En lo más básico es que la universidad en sí es un, es una entidad estatal. Y lo que significa eso es de que hay ciertas leyes y regulaciones que la universidad tiene que cumplir para poder contratar con un proveedor. Claro. Hay ciertos pasos que, que se tienen que hacer y eso, y no importa qué tipo de, de, o sea, de negocio sea o qué tipo de contrato sea, o sea, hay ciertas cosas que se tienen que hacer. En lo básico, y también, no importa si es el lado de, de la universidad, el lado de la educación o el lado del hospital, los dos tenemos que hacer lo mismo. Claro. Tenemos que dar, este, anunciar públicamente las oportunidades grandes que vamos a hacer, o sea, lo, lo, les llaman RFPs, Request for Proposals. Y hay un sitio público donde se ponen, se suben esas aplicaciones para que gente pueda ir, ver y pueda aplicar si, o sea, si tienen interés en cierta, cierto contrato. Toda esa información van a estar, van a estar ustedes viéndolo en pantalla para que no tengan que estar anotando ahora corriendo ni nada por el estilo, sino que precisamente tengan ahí toda la información y puedan anotarlo y puedan entrar para, para informarse o para aplicar o, ¿la información está en español y en inglés o solamente en inglés? Está, los documentos que yo tengo están en inglés, pero estoy seguro que podemos buscar versiones en español para, para mandar también. Ok, sería bueno porque puede ocurrir que algunas personas pues tengan cierto, cierta barrera, ¿no?, para poder acceder y todo eso. Por otro lado, también se va a estar poniendo o van a estar ustedes viendo ahí en pantalla una dirección de correo electrónico a la cual se pueden dirigir si tienen preguntas o cualquier cosa, ¿verdad? Sí, 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 y pueden dirigir esas preguntas a ese correo electrónico en inglés o en español, este, la, mayormente de esas preguntas se van a mandar, se me las van a mandar a mí. Ok. Y entonces yo puedo responder y puedo ayudarles en lo que sea con eso. Perfecto. ¿Qué otras cosas tendríamos que saber en cuanto a todo esto? Sí, una de las cosas también importantes que se tiene que reconocer es que en la Universidad de Utah hay dos, dos entidades dentro de la universidad. Hay el lado que es de, este, educación. Educativa. El lado educativo donde, y ellos tienen sus propios contratos, ellos tienen su propio departamento de contratos y de purchasing y de todo eso, o sea, ahí es como su propia entidad y luego en el hospital tenemos nuestros propios. Claro, y hay veces donde, o sea, trabajamos juntos, hacemos un contrato para toda la universidad, pero en realidad casi siempre son dos contratos diferentes y son dos procesos diferentes. O sea que hay doble la oportunidad ahí para poder aplicar y para poder ver en dónde se puede encontrar un contrato, una aplicación. Claro, porque así, pues no sé, si yo tengo un negocio de electricidad, pues puedo aplicar para la parte educativa porque también hay edificios y todo eso que solamente están enfocados en la educación, pero también puedo aplicar para el hospital o los hospitales a fin de que, bueno, pues todo lo que puedan necesitar de parte de los proveedores, pues pueda aplicarse y acceder a ello. Sí, y en sí, los dos procesos más básicos hay, hay dos procesos donde se hacen, el primero que ya mencioné, el de RFPs, donde ese es un proceso, eso es para contratos más extensivos, más, o sea, los proyectos grandes, ¿no? Donde hay, o sea, cierta cantidad de dinero que requiere que lo pongamos públicamente. El otro, en proyectos menores, en proyectos donde no, o sea, no se va a gastar tanto, este, el proceso es más simple porque normalmente nomás se tienen que enviar un correo a tres proveedores y pedirles por, este, un quote. O sea, que en ese proceso normalmente lo que pasa es que los departamentos más o menos ya saben como a quienes quieren preguntar, ¿no? Y les manda esa información a los compradores y después los compradores pasan por ese proceso, le mandan a los proveedores, les piden, o sea, que manden la información y de ahí se hace la decisión. Y por eso es importante también que cualquier persona, entidad, negocio que quiera hacer trabajo con la universidad es que también haga esos contactos, que haga ese networking para su negocio, para su entidad, para que los departamentos sepan que existen y que hay esa oportunidad ahí. Sí, porque en esos casos normalmente, como mencioné, ya más o menos ya se sabe quién está ahí y a quién quieren contactar. Y muchas veces en esos casos es cosas así como para, este, eventos promocionales, así como la universidad va a hacer un 5K o algo así. Y quiere imprimir las camisas para eso, botellas de agua, plumas, lo que sea. Y proveedores en ese espacio, este, como ya sabemos cuáles están ahí o ya sabemos los que se han usado en el pasado. Claro, pero también es bueno incluirse en esa lista por si acaso puede, bueno, dar una forma a optarse, claro, claro. Sí, entonces por eso es importante porque esas oportunidades donde, o sea, no, no va a ser una oportunidad así muy grande donde va a ser un contrato así extensivo, pero esa oportunidad como ya ahorita ya es muy común que sepan cuáles, o sea, cuáles proveedores hay, cuáles han usado en el pasado. Normalmente nomás usan esa lista y los escogen, pero si los proveedores que quieren aplicar se hacen ese networking, entonces se pueden incluir en esas oportunidades. Ese es el punto. Bueno, pues ya lo saben ustedes, la Universidad de Utah abre sus posibilidades de contratación de una forma mucho más diversa, enfocado mucho en nuestra comunidad para darle la oportunidad a negocios que puedan convertirse en proveedores de muchos de los servicios que ellos necesitan, tanto para el área educativa como para el área de hospitales y recordarles que el próximo 17 de agosto tendremos el evento donde van a poder ustedes ver la presentación y poder ver un poco más gráficamente todo esto, pero además pueden ustedes interactuar en el evento de networking que vamos a hacer a fin de que puedan compartir con ellos, puedan preguntar, puedan ver de una forma mucho más directa, mucho más personal. Entonces, toda la información va a estar disponible. De todas maneras, si ustedes quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros para que podamos enviarles directamente la información y todo ello pueda servir de mayor utilidad posible. Muchas gracias, Limer, por estar hoy aquí con nosotros, por traer toda esta información. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos y estén pendientes de muchos otros programas que vamos a estar haciendo. Bueno, de hecho, ya lo saben, llevamos así mucho tiempo haciendo estos tipos de programas que informan más a la comunidad de qué cosas hay accesibles para cada uno. Muchas gracias y volvemos en una siguiente edición de Hablemos. ¡Gracias!